Así sea el último día de la vida. Yo le hago el culo. Esto está para perderse, hijo. Te le lee los labios al rabito. Mira lo que es esto. Esto está para perderse. Te le lee los labios al rabito. Y de repente... Y de repente... ¡Oh! Se cortó la transmisión. ¿Tú sos pedo? ¿Qué? ¿Qué es eso? Y yo... ¡Flaco! ¡Un pecho! ¡Flaco! ¡Fue el violito! 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 ¡A la música! ¡Yo no puedo más! ¿Querés matar? ¿Qué pasó? Disculpen, disculpen. Estoy... Estoy preparado desde ayer. No le quise... ¿Qué pasó? ¿Cómo no avisar? No, porque fue muy fuerte llegar. Tenía la casa casi vendida. La casa vendida, el auto. ¡Pelotudo! Hoy es un día que lloré todo el día. Me hacé llorar ahora. Yo por eso no quería entrar. Pero sos pelotudo. No voy a venir porque me estabas contando lo de Vicente al aire. Yo estaba mal, 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 mal. Yo dije, ya devolví la seña. ¡Humberto Tortonese! ¡Volvió al país! Quiero que te recuperes un poco. No te quiero. Un vaso de agua, por favor. Anita, ¿puede ser un vasito de agua? ¡Qué increíble! ¿Pero por qué te lo guardaste, estúpido? Porque no sé por qué. Porque yo no me guardo nada. Nunca en mi vida me guardé nada. La locura. De grande guardarme cosas. ¿En el culo te las guardaste? No, no, no. Ya dejé de guardar cosas en el culo. Soy otra persona. Le digo la verdad. Lo que yo he vivido allá. Ni Conecto. Ni la historia de Conecto. ¿Qué pasó? Ni en Pensacola. Pero, Humberto, no te viste ni tiempo. No. La volviste para venir. Estás de visita. No, no, no de visita. Me quedo. ¿Qué? Espero que me acepten. Eso es lo único que les pido. ¿Por qué se quedó? ¡Pará! No, me quedo. Volví a la Argentina. No era... No todo lo que brilla es oro. No es todo suceso. Pero, boludo, te fuiste tres semanas. No, no. No, dos. ¿Y tres? Pero... ¡No! No, no, pero... Agua, por favor, para Humberto que no está bien. Agua, gracias. Pero vos sos pelotudo. Estás verco todavía. No me quedo. La verca. La verca. La verca. La verca. Sí, se lo cogieron también, pero... Pero no la verca. Estás un poco confundido. Entonces... Para. Estás un poco, Humberto. Solo... Discúlpeme que me recupero. No, fue... Contame, pero para. Viniste por unos días. No nos boludees, porque el público también... Todos saben que me fui por amor. La gente te ama. Porque eso fue. Me fui realmente por amor. Sí. Dejar todo por amor no es tan fácil de grande. No. De chico vos podés hacer cualquier cosa, pero de grande no... No, también de viejo puto nosotros pensábamos que no había hecho. Sí, pero mucha gente ha dicho... Pero esas cosas no son así. ¿Qué pasó? Llegamos allá. El restaurante no estaba todavía. Había un local vacío. No había la cocina, no estaba armada, no había nada. No, ni que no teníamos. Teníamos lugar, teníamos un departamento. El departamento era chico, 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 chico. Pero ni un baño de casa. Era tan chico como se llamaba. Era un asesor, pero que era chico, chico. Chico, chico. No, el baño estaba adentro, pero el baño era lo de menos. Era una cama que se bajaba de la pared, donde la misma cama era mesa. Es la cama que le gustaba a Melani. Es la cama que te pones contra la pared. Claro, pero la quería parar. ¿Y con esto cómo hiciste algún... Es flaquito, Nico? No, es súper... Levantábamos la cama contra la pared y ahí salía la mesa. La mesa. Podríamos la mesa y nos sentábamos y ahí no nos movíamos. ¿Por qué? Se te caía la cama. Se te caía la cama y si no, daba la vuelta y tenías la cocina, la cuchiné. ¿Cómo se le dice? La cuchiné. La cuchiné. Pero bueno, podés vivir como estabas viviendo. Eso es para un pendejo, que se van a Estados Unidos a lavar platos. Yo te lo dije, día a día me comía los ahorros. Día a día me comía los ahorros. Entonces me asusté, dije, yo no puedo venir como un inmigrante de 16 años a empezar de nuevo. Me duele la espalda, la columna, todo. La cama, el colchón fino. El colchón, era como el jergón directamente. Era como, ¿viste las mantitas? Eso era... ¿Las viste? Preso. Preso era. Y dijeron, no, pero ya si se acomoda la cosa y lo suena más bien, le damos dos ambientes. Y yo la verdad que dije, bueno, pero yo tenía más. ¿Por qué no esperaste por esos ambientes? Sí, pero ¿cuánto iba a esperar? Porque faltaba para ti. Ahora te fuiste de acá diciendo que eras joven para probar. Sí, pero sí, ya hay que venir. Ahora es mucho más viejo. Mirás el DNI. Sí, sí. Pero envejeciste. Pero las fotos eran lindas las que ponían. Sí, al principio todo es ideal. La del avión. Cuando vos llegabas... ¿Qué pasó? Porque las fotos que ponías... Sí, y yo puse un pájaro volando como diciendo, ¿cómo vas a volar de grande como vuelo? Pero, ¿en qué momento vos te das cuenta? ¿Podemos ir de a poco? ¿En qué momento vos te das cuenta de que no es lo tuyo? Ni bien estás en el vuelo, boludo. Porque no podés volver ya. Es verdad que no me di tiempo. Porque me podría haber dado un poco más de tiempo. Pero yo en el vuelo dije, bueno, ¿sabes? Y ya cuando bajé puse los pies en Estados Unidos, en Norteamérica, ¿eh? Otro idioma. Otro idioma. Claro, pero vos no te dijeron que era otro idioma. Aparte, Nene habla primero, pero yo ya no hice como antes, ¿viste? Que yo a Marco le decía, ¿y qué me...? Y que ahora está no puede... Claro, yo le decía... Te dejas solo. No, y te decía, es mentira que está diciendo eso. No, ya no. Ahora le crees. Yo me quedo callado. Como una persona grande. Como una... Claro, y yo dije, ¿se puede volver a empezar? Y después me di cuenta que no. Al primer paso me di cuenta que no. Pero ni bien bajaste en el aeropuerto. Sí, porque vos bajás y enseguida te hacen sacar los zapatos, las cosas, te meten el dolor en culo, todo. Todo para ver qué. Y entonces yo me reí cuando me metió el dolor en el culo. Hijo de que se ríe. En mi país era mucho mejor. Y vaya hacia su país. Vaya hacia su país. Ah, de verdad. ¿Qué pasó? Puedo hacerte una pregunta difícil. Sí. ¿Te jodió lo que pasó con los gays en Orlando? Bueno, lo de Orlando fue tremendo también. Fue llegar y fue como un aviso también. Como si acá no pises. Acá no somos amigables. La Argentina quiere al puto. Gay friendly. Gay friendly. Gay friendly. Gay friendly. ¿Qué importa que no te salga? No, no. De los nervios. Si me venía nervioso. Valas que pican cerro. Yo solo aprendí how much para tomar un pan. Por si tenías que llamar un puto. Por si tenías que pagar por sexo. No, ya me había perdido. Porque hay cosas que no me acuerdo. Ahora traduzco. Porque yo pienso en inglés. Ahora, ¿entendés? Y me cuesta hablar. A ver si me salen malas palabras. Lo hago y lo pienso, pero en inglés. Es demasiado. ¿En 15 días lograste eso? Sí, en 15 días. Pero yo ya el primer día estaba de mal humor. ¿Pero qué pasó? Ya el primer día. Yo me saqué esa foto que era como cariñosa. Así como diciendo, también me dolía toda la foto de acá del cuello. Entonces, por eso salió la foto yo apoyándome en Nico. Se te veía contento. Nico con muchas ganas y todo. Nico, al final, ¿qué? ¿Él se quedó? No, él se volvió también. ¡Sontos pilotos! Ahora el que se vuelve por amor es él. ¿Y qué iba a esperar? Él volvió por amor, claro. ¿Por amor a qué? Si yo fui por amor, él tiene que volver por amor. Pero son dos boludos. De verdad te lo pregunto. Pero vos sos grande. Se va a quedar el amor allá. Si el amor va y viene, va y viene, pero va justo. ¿Vos sabés qué? Vos te fuiste, vos te fuiste, yo te puedo contar una cosa, una intimidad. Sí, después te quiero contar una que yo la llamé por teléfono y dijo, la señora no la puede atender. Carla Peterson. Después de hablar. Nos hablamos. Estaba atentando. O sea, te voy a aliarme a alguien a la actriz. A Luli hubiese llamado Luli Salazar, que está en Luli. Luli es capaz que seguramente... Capaz que estaba más al pedo ella. No se acordaba ni quién era, pero seguro... Argentina. Argentina. Claro, la gente se va con muchas ilusiones. Muchas. Muchas. Yo me fui lleno. Sí, pero el embajador te tiene que atender, porque es un argentino. Vos sos un embajador. Pero ella la llamó a esa. Yo la llamé. Sí, yo la llamé. No con problema exactamente, pero estaba mal. Muy apretado. El segundo día ya me sentía incómodo. Te puedes imaginar. ¿Y siquiera hubo un primer día de alegría? No. Ah, bueno. No, no hubo un primer día de alegría. Pero boludo, ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué no avisaste? Eso es el orgullo. El orgullo de mierda que tenés. Porque, ay, el cumpleaños, el amor, el amor. No, pero no era solo por orgullo. Sí, el cumpleaños era un pancho de la media. Llegando, dábamos un beso comiendo el pancho entre los dos. A ver qué se comía más rápido el pancho. No parecía una panchería la foto. ¿Qué? No parecía una panchería. No, porque también la ilusionábamos. A veces hasta que nos rajábamos, nos sentábamos en algún lugar. Y decían, foto, foto, foto. Raje, 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 raje. Esa es la vida de mierda. Esa es grande. Para la galería. No podés estar tan grande haciendo todo esto, Humberto. Eso es lo que yo dije. Bueno, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Te hubiese una epifanía? ¿Cómo te diste cuenta? Sí, en un momento, al cuarto, al tercer día. Porque fue el día cuando resucitaste entre los muertos. Al tercer día, dije, ¿qué hago acá? Tenía trabajo. Los endemó tardarán a veces. Un poquito, pero... Esa cataca. Los dueños del lugar, acá, la verdad. Asado, asado. ¿Sabes que cada tanto se me hace papa y huevo? El primer asado con gorosito. Papa y huevo. Sí, con gorosito. Y betito. Y con betito. Pero... La que eso en Estados Unidos no existe, es carísimo. Es carísimo. Es más caro que la vida de Macri. Es más caro que la vida de la que nos está haciendo vivir Macri. Porque nosotros acá, ya ves. Eso quiero decir. ¿Puedo decir la verdad? Yo me fui con 300 pesos de agua que pagaba. Volví y me rompieron el culo mal, pero como en mi vida me lo había roto. 1600. 1600. Entonces dije... Por eso digo, también Humberto se fue asustado. Humberto se va asustado del país. Y vuelvo asustado. ¿Por qué? Por lo que tiene que... Pero viste que cuando uno está asustado y está mal, pero... Con quien lo abarca, con la familia, con la Argentina, con el país. El huevo de al lado rompernos entre todos. Cuando vos te sentís apoyado por tu gente, ¿no es lo mismo...? ¿Hacía quién te iba a apoyar? ¿Por plata? No, nadie. ¿Te gastaste mucha platita? Gasté, porque también en un momento cuando dije, ¿a dónde vuelvo? Y vuelvo al under. Y me pierdo a los antros. ¿Hacer qué? A volver a vivir. Un volver a vivir. Ah, viejo puto le gritaba. Viejo a la gorra. ¿El castellano era...? El castellano porque hay muchos latinos. Mucho latino. Pero ahí se amienta. El latino miserable que está hace 20 años y agradecido. Porque la verdad... ¿Pero hacías un número tipo un stand-up? No, ¿qué stand-up? Me va a coger y a buscar amigos. A reparotear soldados. ¿Cómo se dice? Pienso en... Guns and Roses. Cuando uno pide gratis, Garroñar. No, pero le salen las palabras. Pienso en inglés. Garroñar en inglés es otro pronuncio. Es una otra pronuncia. Ahora, sos el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Porque esto ya te había pasado en Connecticut hace muchos años. Bueno, pero era solo. Sí, y igual te trató mal ese país. El país de las oportunidades. Es que a mí, yo la verdad, por eso vuelvo a la Argentina. Porque la Argentina, sea lo que sea, cambien los políticos. O guarden la plata donde guarden, la monja abajo de lo que sea. Pero ve lo que dice, no les creo más nada. Todo por tu culpa. Estúpido de mierda. No le digan así, crean, sigan creyendo. Si nos han mentido toda la vida, por favor. Ahora no vamos a creer. Tienes minutos que me estoy meando de risa. Te amo, Beto. Volvé. Sí, volví. Masacre de alegría. Yo sentí el cariño de acá. Y sentí que me chupaba el cariño este. Te extrañabas mucho. Y aquel era un rechazo y esto era un cariño. Me estoy meando de la risa. Tenías razón, negra. Se van los ahorros y vuelve. Claro. ¿Qué dije yo? Yo no es que te deshielma. Parece que no tenía mucho ahorro. O despilzarré mucho. Es que vos que pensaste que ya estaba listo. Porque yo me guié por lo que decían las revistas. Y ustedes ya estaban en un importantísimo rechazo. Sí, pero... Y era un prestigioso de todo donde él iba a ser chef. ¿Era chef? ¿Iba a ser chef? Acordémonos que... No. Todo... ¿Cómo era? A ver, exactamente. Acordémonos que acá siempre, cuando alguien se iba afuera, decían... Ay, le va bárbaro, le va bárbaro. Y no era esa realidad. Pero desde afuera, ¿qué vas a decir? Me está yendo mal. Y yo dije... Pero eso es cuando te llamaban para hacer las notas. ¿Vos qué...? Yo no, no. Bueno, trataba de no contestar ninguna nota. Vieron que en Twitter tampoco contesté nada. Fue el tercer día, claro. Porque yo el primer día bajé y ya tenía miedo con los dedos en el culo. ¿Con los zapatos te lo devolvieron? ¿Cómo? ¿Te lo devolvieron los zapatos? Los zapatos te los revisan todo el calzoncillo, toda la cosa. Gente grande sacándose el zapato. Es muy triste. Ay, justo. El cinturón, los pantalones. Nicolito se había comprado una piedra de la fila. Todo era droga. Nicolito le dice. Nicolito. Todo era droga. Todo es problema. Todo es... ¿Qué pasa? ¿Qué más tiene el bolsillo? ¿Qué más tiene el bolsillo? Se va a dar un dólar. No es vida. ¿Qué más tiene mi bolsillo? No es vida. No es vida. No es vida, Humberto. Vos acá, mal o bien, mal, 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 acá tenés tu gente, vos acá no vivís mal. Acá prefiero no enjuagar para no gastar por ahora con lo que vino de agua, no enjuagar un vaso, no hacerlo, tomar con el mismo vaso todo el mes y después si llueve lo enjuagas con la lluvia. Beto, tu casa está alquilada. Sí, está alquilada. Está alquilada con posibilidad de compra. ¿Qué onda? ¿Dónde están viviendo? Lo que les dije, le digo, podría, yo, la verdad es que se va a echar atrás la cosa. No, no, no lo podías decir a la gente. No, si yo pagó nada. Para la gente confiar en Humberto. Si yo pagó nada. Esperá que te puede hacer un juicio, hablaste con Pereira. Hablé con Pereira. En Pereira me dijo, no, todo bien porque ellos todavía no llevaron las cosas, yo no había sacado tampoco mis cosas. Pero es que vos lo alquilabas con todo, con todo. Con todo, con todo. Ah, lo que es quemar las naves, lo que es quemar las naves, la foroma de plástico, todo. Se va rápido, todo, todo. Entonces, con uso y desuso de todo. ¿La gente es buena gente o te lo van a devolver? ¿Querés venir a casa? ¿Vos sabés que yo? Sí, pero están viviendo en casa. Somos como una comunidad. Hola, hola, buen día, te vas a la radio, ahí va, te escuchamos, pomba. Y yo estoy como un inquilino, como volver, ¿sabés qué? El inquilino es tu propia casa. Es como si fuese la... El conventillo de la Paloma. El conventillo de la Paloma. Inquilino en tu propia casa. Y también es grande. En 2008 iban a comprar la casa. Porque les salía más barato. Entre todos les salía más barato. Se repartieron por todos lados. ¿Pero dónde estamos viviendo? ¿Y dónde dormimos? ¿Te puedo preguntar? No, y yo me agarré abajo, yo tengo sótano, abajo. Ya lo sabemos. Yo había puesto una camita. Y ahí estábamos con... Era para coger eso. Pero estás igual que allá entonces, chiquitito. Pero es mi idioma. Pero es tu idioma. No es mi idioma. Ahora, ¿te puedo decir algo como gomía, betasó? Sí. Vos no te vas más, ¿eh? Es... Bien. Bien ahí. Te vas... Bien ahí. Ya no es una pregunta. Bien ahí. Es una severa... Bien ahí. Vos no te vas más bien. Háganme una cosa. ¿Qué querés? Si ven que yo intento irme... ¿Qué atentamos? A Nicolito. A Nicolito, a lo que sea, viste, porque nunca se sabe. Ir a cualquier lado, me paran. Me agarran, me atan, me pegan. Ahora lo que dice la gente es que le cagaste la carrera a tu novio. Primero era él que le había cagado la carrera. La gente no hay poronga que le venga bien. Antes era que tu novio te había cagado la carrera. Ahora le cagaste la carrera a mi loro. Ahora él también. Él me ha sido... Lo seguí yo por amor. Bueno, él puede trabajar acá también. Claro, él trabaja acá. Tenés que ir a vivir a albergas para la juventud, dice alguien. Albergas, claro. Bueno, ahora es como un alberga mi casa. Te digo, la verdad no sé si... No dices tiempo, dice que te extrañaron. Viste que a veces no da tiempo en la Argentina. No dices ni tiempo. ¿Pero para qué te ibas a quedar sufriendo? Los odio. Dios mío, qué felicidad. Al fin somos como en Indel Indec. Yo también. La verdad que... Nosotros estábamos preocupados con el Orlando, ¿eh? Sí, yo me preocupé mucho con ese de a ver si te mataban un rato. Yo no llamé a nadie, sí, llamaron muchos, pero dijo, no, no, yo no estoy, estoy lejos de ahí. Tengo mensajes de WhatsApp. Los empezamos a leer. Si se quieren comunicar para darle la bienvenida a Betito, una bienvenida inesperada. No te esperábamos hoy, no te esperábamos. Disculpenme. Esperábamos para Navidad, quizás. Disculpenme que no avisé nada. No avisas. Porque... Otra vez. Ya. Y cómo no sé, deja que exteriorís. Que mañana. 15, 5, 3... No, una mañana de llanto. Ay, no puedo más. 15, 5, 3, 79, 89, 90. Recibimos los mensajes. Putéenlo, si quieren, porque yo también digo, ¿para qué me hizo pasar la... Menos mal que no trajimos a nadie. Pero él va a volver, lo van a... de vuelta. Se tienen que contratar de nuevo, ¿sabés? ¿O no? Ah, sí. ¡Ah, gelol! No, claro. ¡Ay, gelol! ¿Se puede pedir aumento? No, no podés pedir. Te van a bajar el sueldo. No, porque hubo mucho aumento. Bueno, ahora está regalado. Nosotros también tuvimos aumento, pero ya, viste, ahora... ¿Cuánto? ¿Qué hacen para que no les pidamos aumento? Hacen que se van. Hacen los que... No, nosotros vamos a dejarlo. Estamos solos. Estamos solos, solos. Pues te digo, ahora primero tenés que llamar a Kuehler a ver si te vuelve a tomar. Yo creo que sí. Pero si no, porque él se dijo, ah, es un sueldo menos. Se hacían así con las dos manitos. Sí, se estaban repartiendo. Decían, menos mal, ahora, si conseguimos echarlo a... Si se va también... ¿Cómo se llama? Por mí no lo dijeron, lo dijeron por Marley. Si se va a Marley también así hacían. ¿Ah, sí? Oh. Son sueldazos, son dos sueldazos que nos ahorramos. Yo no avisé nada. Yo después se enteraron por los medios. Por el medio. Vos por el medio te enteras. Vos por el medio te enteras. No se informó. Y ahí fue cuando yo dije, no digo nada, por sí, como el primer día fue ya feo el panorama. Pero tuviste algún otro... ¿Te robaron? ¿Pasó algo malo? ¿O querés ir contando de a poco? La verdad, no me robaron. Robé yo. No lo quería decir. ¿Pero qué querés ir contando? ¿Chorizo? Sí. ¿Aquí no te robabas? ¿Qué robabas? Y allá, suponete, vos vas y la gente no tiene un control de las cosas. Entonces, no, robaba, robaba la ropa. ¿Cómo hizo? ¿Cómo se llama la...? ¿Winona Raida? No, Winona Raida. ¿Agentina? ¿Mariana Nani? No. En la zapatería. Tarantino. La pata Villanueva. La pata Villanueva. Se robaba las cosas. Y yo dije, sí, pata robó. Sí, pata... Dicen, siempre hay que tener cuidado de la cámara. Pero vos haces atrás de la cámara y te apagas y te vestís bien. Vestís bien todo. Sí, te podés vestir. No hay control de esas cosas. Si vos no... Ves que no tienes el gancho. Algo para mí. Algo vos no nos estás contando. Algo pasó que vos no lo estás diciendo. O te metieron preso. O te llevaron por puto. Algo a vos te pasó. Algo a vos te pasó. Algo te pasó. Les digo más. El restaurante era muy feo. Ahora el puto está muy, muy, pero muy protegido en Estados Unidos. Después de lo que... Sí. Sí, más. No, ahora. Ahora, después que mataron un par de putos... Tiene que pasar algo para que... Un par. Un par... 50. Muchísimas. 25 pares. 25 pares. No, claro. 50 putos no es tanto. Y ahora... Ahora, los boliches... Policia por todos lados. Todo resguardado. Entonces... Y ahora se puede ir a bailar. Uno quiere ir a bailar para que le pase algo. Sí. Bueno, dice, acabo de poner la radio. Estás ahí, Betazo. No entiendo nada. Qué felicidad. ¿Te queda? Dice que se queda. Yo no lo sé. Sí, ya me quedo, me quedo. Si lo vuelven a tomar, él ya no cobra un suelo acá. Me volví el alma al cuerpo. Cuando prendo y escucho a Torto. Che, que los de Nemol despidan a un par de gatos y gran hermanos. ¿Pero vos te pensás que los gran hermanos cobran, chicos? Es gratis. Sí, cobran, deben cobrar. Cobran, Humberto, deben una casa gratis. Qué bueno, es llorar de alegría. Solo faltaba que gane Argentina y estamos completos. Olga, hoy es Argentina. Olga. También Olga. ¿Para quién vas a hinchar hoy? Después te lo pregunto. Volvió Humberto y fuera de joda. Calculo que a todos les pasó lo mismo que a mí. Piel de gallina y casi al borde de llorar de la emoción. Duros y firmes. Disimulando frente a una computadora. Grande Betito. Mucha gente con lágrimas. Son unos HDP. Me hicieron poner la piel de gallina y emocionar hasta las lágrimas. Grande torte. Es que somos como una familia italiana. Siempre lo fuimos. Menos mal que la gente entiende bien lo que está pasando. Gracias a Dios. La gente que levanta lo que pasa. Porque lo levantan de los tuits. O lo levantan de lo que decimos en la radio. Ya hay uno que Pablo Montaña. Dice medios, radio. Cayó de sorpresa. Está anunciando oficialmente en Radio con Voz. Que deja la radio y el país. Esa es. No, ¿cómo es? Acá dice eso, Humberto. Quiere decir que es verdad. Hasta el TN lo dijeron. Hasta el pelado puto de TN. Chocho, porque toda la marica tapada acá. Claro. Se puso feliz. De que vos dejabas el país por amor. Con una pocita. No porque dejabas el país por amor. Con una pocita tan romántica. La verdad que el dolor que nos dejaste, el vacío que dejaste fue muy grande. Pero cuando yo lo veía, era como cuando te separás y sos una persona pública y sale la foto tuya en los medios. Tenés que lidiar con tu propio dolor más toda la vergüenza que vas a la peluquería y está tu foto. Le metieron los cuerdos. Y a mí me llamaban mucho y me mandaban mensajes. Es verdad, Humberto. Y yo como me quebraba, no contestaba. Claro, bueno. Entonces todos los medios. Y les traje también unos regalitos chiquitos. No, pero ¿cómo? ¿Robados? No, significativo. Porque dije, los hombres de este país se tienen que defender. ¿Qué les vas a ayudar? ¡La base! Nada. ¡Para tú! ¡La base! ¡La base! ¡La base!